La gobernabilidad, estabilidad y la posibilidad de actualizar la educación en México para beneficio de los jóvenes y que además le permitan las instituciones de educación superior transitar con menores problemas, fueron temas abordados en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Anuyes, presidida por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera. Encabezó esta reunión el secretario general ejecutivo de Anuyes, maestro Jaime Valls Esponda, y el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Salvador Jara Guerrero, y se contó también con la presencia del director general de Educación Superior Universitaria, Dr. Salvador Malo Álvarez, y del senador Juan Carlos Romero Hicks. El rector guerraliera planteó que hoy en las universidades hay necesidades y compromisos que atender y sin embargo los rectores reciben recursos acotados y etiquetados y detrás del recurso llega el auditor. El rector guerraliera se refirió a los demás temas que se abordaron en esta sesión del Consejo Nacional de Anuyes. Se ponderó la autonomía, se ponderó la unidad y lo mejor que lo personal me gustó fue que se reconoce Anuyes como un eje central y el escenario donde se pueden plantear, analizar y poder hacer llegar a las instancias las diferentes propuestas que tienen que ver con la educación de calidad, el aspecto presupuestal, la cobertura, la igualdad, la equidad, las situaciones en donde se analiza el manejo financiero de las instituciones. Entre los temas abordados también se dio a conocer de la convocatoria para el programa denominado Jóvenes de Excelencia Banamex, donde se busca que a través de Anuyes se pueda detectar a los jóvenes con los más altos estándares de inglés y matemáticas para apoyarlos económicamente con miras a que realicen una maestría. Son las reuniones donde realmente se hablan de los asuntos noales, se discuten entre pares, entre amigos, entre gente preocupada por mejorar la calidad de la educación.